Revelan Chetz de César Acuña con Yacire Pinedo por el Día de San Valentín. Que lo que voy a leer pertenece al WhatsApp de César Acuña. César Acuña y Yacire Pinedo habrían tenido comunicaciones el Día de San Valentín, según Chetz revelados. Pinedo. Vinculada con Alberto Otarola, también mantuvo conversaciones con él. Otarola renunció como presidente del Consejo de Ministros y está bajo investigación por presunto favoritismo hacia Pinedo en contrataciones estatales. En los mensajes. Acuña le agradece a Pinedo y planea un encuentro. A César Acuña le dice ¿Dónde estás? Muchas gracias por tu comunicación. Ya en Lima. Estaba en Tarapoto, le dice Yacire. Como todos sabemos, ella es natural de Tarapoto. Solo me fui por fiestas. Espero que tenga un bonito día. A ver si cuando venga a Lima lo visito. Porque nos demuestra que la señorita Yacire sabía acercarse a personajes poderosos. ¿Qué opinas sobre Yacire Pinedo? ¿Obtuvo todo su trabajo con el sudor propio?